En el día de hoy llega un vuelo de Asia con más de 250 chilenos que han estado allá durante este tiempo esperando regresar a nuestro país. Todas estas personas tienen que hacer cuarentena durante 14 días, una cuarentena obligatoria durante este periodo por la posibilidad de venir trayendo el coronavirus. O sea, nos hicieron llenar una serie de formularios para ver nuestro estado de salud y eso, a través de la Embajada de Chile en Nueva Zelanda. Hola, bienvenido. Bueno, yo vengo de Vietnam, Saigon y estuve unos dos meses ahí, más o menos dos meses y medio. Gracias.